Ampliamos la noticia más importante que se registra en el departamento de Norte de Santander. El homicidio de dos líderes campesinos en el Catatumbo activó las alarmas en esa región de Norte de Santander donde las amenazas de los campesinos han sido constantes. Una de las víctimas pertenecía a Ascamcat. Heider Logato con el desarrollo de esa importante información. Heider, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, en las últimas 48 horas han sido asesinados dos personas en zona rural de Catatumbo, en Norte de Santander. De las dos personas asesinadas en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, Ezequiel Rangel era líder de Ascamcat. Por su parte, Diófano Pérez era hermano de un miembro de esta misma asociación campesina. Nosotros queremos lanzar un SOS sobre una forma más de persecución a esta organización campesina sobre la necesidad de que estos crímenes no vayan a quedar en la impunidad como tenemos otros, los muertos del paro, otros que han sido asesinados. El informe más reciente de la ONU revela que Norte de Santander es el tercer departamento con más amenazas y asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos en Colombia. El departamento está ocupando el deshonroso segundo lugar en esta situación. Ya ha ido, perdón, tercer lugar. Está en Cauca, está Antioquia y está el departamento Norte de Santander. Por su parte, la organización Voces de Paz hizo un llamado de atención al gobierno nacional frente a este tema. Le solicitaría al gobierno nacional y sobre todo al Ministerio del Interior, al alto comisionado para la paz y al Ministerio de Postconflicto que están en las exibis que efectivamente se pronuncien de manera contundente y enfática rechazando todas las situaciones de riesgo de amenaza contra la asociación campesina del Catatumbo acá en Norte de Santander. ASCAMCAT exhortó a las autoridades a que esclarezcan lo más pronto posible estos hechos. Compañeros, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Johnny Guerra informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Canaltro.com